Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. 10,9 centímetros gran, pantalla táctil de navegación sencilla e interactivo de impresión de fotos de una tarjeta de memoria sin necesidad de PC. Amazon Dash Replenishment es la manera fácil de imprimir, tu impresora detecta cuando necesitas tinta, y solicita un pedido de forma inteligente a Amazon, regístrate para disfrutar del servicio. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.